No enseñen el final No enseñen el final porque lo van a enseñar mañana Lo van a enseñar mañana A las 10pm Bailan increíble, felicidades Además de que se ven preciosas Vuelta a todos por favor Porque se ven divinas en tacones Vénganse hacia atrás ¿Cuál es algo que modele? ¿Cuál es algo que modele? Todos para adelante Modelando Cosita Uy, especial Mira nada más Todo eso tenemos Oigan, todas ellas Dice que dónde estaba guardado todo eso Es lo que yo pregunto Todas ellas van a estar con nosotros Mañana a las 10 de la noche Solicito la presencia de Mago Y del Princeso aquí, señores ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está Dani la Caja, el Mago? El Mago está sumando allá comida Gordito Gordito, deja de comer Allá está el Mago comiendo como un... Mago, deja ahí, ven para acá Aquí estoy Me quieren cortar la pierna, tío Vení La Caja también Necesito la Caja aquí también Hay alguien que cumplió años Sí Que va a cumplir, no se equivoquen Su sueño era festejarlo aquí con nosotros Sí, ven, ven para acá Ven para acá, Princeso, hombre, por favor Vente, Princeso De hecho, Princeso anunció por Facebook Que a quien quería dar saludos ¿Ibas a mandar saludos, Princeso? Ah, sí, este, saludos Bueno, oye, pues vamos a seguir en lo de YouTube Ay, Mago, no seas del otero Ah, ya, dale chance, ya, dale No, este, saludos para todos No, ya, Princeso, ya no hay tiempo Como quieras, muchas gracias Oye, este, ¿cómo vas a festejar al Princeso? Mira, mi querido Princeso ¿Quién cumpleaños? El Princeso ya fue Lo dio en la caja, ¿no? Sí El hoy en la caja Adelante Felicidades, carajo ¿Cuántos, cuántos años? 21 Oye, ponle, ponle el... El micro, Princeso 21, el 10 de junio La verdad, oye, una, una, una mendiga vela para la caja, hombre Fuerte el aplauso para la caja Oye, fíjate, qué buena onda Pero cántenle, hombre, por favor Despierta, niño, despierta Mira que ya amaneció Antes de que des una mordida Antes de que des una mordida Carillos, cántala El Princeso, toda la Princesa Acá, el Princeso, todo fresa Se metió ¿Qué te dice el Princeso? No, que antes de festejar la mordida Quiero que digas unas palabras Pues fíjate que estaba esperando mucho Que llegara el día de mi cumpleaños Para poder festejarlo con toda la gente Y pues bueno, no alcancé a festejarme Así que pues de una vez El mago me dijo Que me iba a traer un pastel y todo Qué buen detalle, mago, eh Ahora todos Mordida Mordida ¡Espérate, güey! ¡Ey! ¡Cobrecito! ¡No, no, no! ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, Princeso! ¡Tiempo! ¡Mord! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está muy bien! ¡Chu, chu, chu! ¡Alejate, gordito! Mira, ve A ver, otra vez Quiero que vean Cómo el Princeso Se queda sin nariz ¡Oh! Creo que se equivocó el mago No, no, a mí no ¡A mí no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ostate, ostate! Oye, estoy muy enojado Perdón, Princeso Estoy muy enojado Princeso, ya No, deja eso, por favor Estoy muy enojado Porque esto era para la caja A ver, pásenle todos Ahora sí ¿Por qué? A ver, pueden poner ¿Quién es este? ¿Por qué se quitó la caja Y le di accidentalmente Al Princeso? Pon la repetición, Diego, por favor ¿Por qué? Ven cómo yo iba sobre la caja Solamente que el brazo Lo traigo muy largo Creo que te equivocaste De más, mago Mira, mago Qué gacho, ve Casi lo dejas Casi lo dejas Vénganse todos Que en el cristiano Al rato oligas ahí Veste para acá Todos vénganse Todos vénganse Porque señores y señores Amigas ¿Qué pasó? Oigan, después de este De este buen show Que nos aventamos ahí Con el Princeso y toda la bandera Que todo es de cariño, obviamente Claro, no Lo quiero mucho El coco no ¿No? El coco no No te me sumas al coco no No te me sumas al coco no No, nena No, al coco no Al coco no Vamos a bailar La chupia patrú No, no, no No más No más Porque tenemos Tenemos ahorita Este Quiero decirle Muchísimas gracias A todos ustedes Un gran equipo Fue un placer para mí Haber formado parte De estas tres semanas De PGB La verdad me divertí muchísimo Gracias Un equipo Con una excelente vibra A mi compadre La Cuacha Ya atrás Me divertí muchísimo Gracias a todos ustedes De todos me llevo Una enseñanza De gente trabajadora Gente creativa Y que siempre Que siempre Quiere sacar adelante Las cosas Muchísimas gracias De nuevo Mago Moni Jessy Snoopy Todos Drago Todos Todos de verdad Sí señor Un millón de gracias Y como dije ayer PGB no dice adiós Dice hasta pronto Y espero poder estar Aunque sean un pedacito De ese hasta pronto Que pueda tener PGB De nuevo un abrazo Mil mil gracias Y hoy Tengo el honor De presentar Uy Frentón Queremos al Frentón Oye Hoy tengo el honor De presentar A una parte A una parte muy esencial Del gran éxito Que ha sido PGB Alguien que Junto con todo el equipo Forjó Este éxito Y que si ha prestado aquí Es una persona sencilla Una persona trabajadora Una persona Es un gran padre Y sobre todo Un gran amigo Y me complace El día de hoy Presentar Porque yo no Les voy a decir algo Yo en verdad Cuando les digo no Es porque no 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 Por favor Los últimos pocos No Otra vez Dígame los últimos pocos Quiero más pocos Apoyar El coco no No te me sumas Al coco no No te me sumas Al coco no 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 Al coco no Al coco no Siempre fiel Siempre fiel Siempre ahí Muchísimas gracias Sí señor Jessy, Moni, Mago Genios de la televisión Un placer trabajar contigo El gusto es mío Mago Y yo la verdad Yo creo que en nombre de todo el equipo Producción Estuviste tres semanas Nos sentimos muy a gusto Hemos trabajado contigo muy bien Nos dimos cuenta que eres una persona Súper profesional Todo lo que hace las mañanas En Viva la vi La verdad En lo particular te vamos a extrañar Uy, Frentón Bueno, amigo Oigan, ya, bueno Llegó el momento de presentar A quien forjara Gran, gran parte del éxito De Pura Gente Bien Un gran conductor Un gran líder Y que baila increíblemente bien Y que su frase es Y no hay más ¡Jason! ¡Hero ya!